Me sentía como un pájaro, enjaulado sin salir al viento. Tú abriste la puerta de mi tristeza, y se acabaron en mí los lamentos. Hoy estoy triste, lo veo todo en blanco y negro, aunque sé que es verdad, estoy entero. Y viviendo, somos iguales, somos como cascos de naranja, naranja partida en dos. Dos mitades en semejanza, me sentía como un pájaro, enjaulado sin salir al viento. Tú abriste la puerta de mi tristeza, y se acabaron en mí los lamentos. Y en el fondo me siento extraño, con algunas cosas pude hacerte daño. En mi mente siempre estás presente, aunque a veces inverte, paso más de un año. Hemos superado el tiempo y la paciencia, hemos esperado amor con impaciencia. Hoy estoy triste, lo veo todo en blanco y negro, aunque sé que es verdad, que estoy entero. Hoy estoy viendo, me sentía como un pájaro, enjaulado sin salir al viento. Tú abriste la puerta de mi tristeza, y se acabaron en mí los lamentos. Tú abriste la puerta de mi tristeza, y se acabaron en mí los lamentos.